Manuela, muy buenas tardes, le cuento, faltan cuatro horas para que cierren las urnas en esta jornada democrática que se vive en el municipio de Envigado. Yo me encuentro aquí en el Polideportivo Sur y aunque la asistencia no ha sido masiva, se ha sido permanente durante toda la mañana. Es importante también recordarle a los ciudadanos de este municipio del sur del Valle de la Burra que estas elecciones han sido consideradas como atípicas, pero que cuentan con el mismo esquema de unas elecciones tradicionales, por eso en el municipio hay acompañamiento permanente de la Policía Metropolitana, pero también del Ejército Nacional. La Policía Metropolitana del Valle de la Burra tiene dispuestos 300 hombres en cada uno de los 20 puestos de votación. El puesto de mando unificado, patrullas recorredoras y el puesto o arca triclave. Asimismo contamos con la presencia de la Fiscalía General de la Nación que a través de la unidad de reacción inmediata también tiene disponibles fiscales destacados para cualquier situación que se presente dentro de la jurisdicción. Son cerca de 12 mil votantes los que se requieren para que esta consulta popular sea válida y que los envigadeños puedan decidir entonces si el municipio ingresa o no al área metropolitana del Valle de la Burra. Conversamos por supuesto con algunas de las personas que se acercaron a votar y esta es su opinión respecto a esta jornada democrática. Nosotros como envigadeños tener la oportunidad de decidir que si envigado entra al Valle de la Burra o no, está en nosotros decidir si esa oportunidad la dejamos pasar o aceptar pues esa oportunidad que nos pone envigado. No nos podemos excluir de los beneficios que trae estar en el área metropolitana. Entre más se una todo el área metropolitana, más beneficios tendremos todos. Es importante también señalar que aunque la jornada democrática termina a las 4 de la tarde y se espera que los resultados se entreguen entre las 5 y las 6, las medidas de seguridad continúan. La ley seca que rige desde ayer se aplicará también hasta mañana a las 6 de la mañana. Por el momento esta es toda la información que registramos desde el Polideportivo Sur de Envigado, acompañando esta jornada democrática en el municipio de Envigado a la consulta popular para decidir si ingresan o no al área metropolitana del Valle de la Burra. Soy Alkin Naranjo para Noticias Telemedellín, aquí te ves.